hola a todos hoy les voy a mostrar cómo intenté resolver colocar una moto de 125 centímetros cúbicos dentro de un garage bastante pequeño de una autocaravana esto primero que todo decir que se trata de una solución casera manual hecha por mí no pretendo con esto hacer absolutamente nada muy profesional hay en el mercado en estos momentos portamotos que realmente son muy muy lindos muy útiles muy eficientes muy prácticos y muy fáciles de usar el único inconveniente que tienen sobre todo los mejores y los más fáciles de usar son el precio o sea estamos hablando de 1200 euros o algo por el estilo y cuando empezamos a bajar en precio a 500 a 300 a 200 euros ya nos encontramos con productos que bueno son soluciones de compromiso esto también es una solución de compromiso pero la realidad es que es funcional es barato me ha costado mucho menos de 150 euros y creo que realmente merece la pena mostrarles cómo los hice así que bueno vamos a eso lo primero que vamos a necesitar son dos plataformas en este caso de aluminio y eso es importante de estas que se usan para subir quads o para subir motos también o equipamiento agrícola digo que es importante que sean de aluminio por lo menos una que es la que va a hacer el esfuerzo de subir la moto porque la diferencia entre las de acero o hierro y aluminio en peso es importantísimo y como seguramente vamos a tener limitación siempre en el peso que podamos soportar en el garage de nuestra autocaravana siempre que sean de aluminio la primera la que va a subir la moto es la más importante esa sí o sí además de ser de aluminio es conveniente de que tenga que sea en forma de u o sea que no permita que la rueda cualquier la rueda la delantera y la trasera se deslicen cuando la estamos subiendo o bajando la moto porque eso podría ser peligroso para la moto y para nosotros la otra la que va adentro puede ser también como en este caso yo las conseguí estaban de oferta compré las dos iguales y invertí una es colocar digamos adentro un perfil de aluminio en forma de u que eso nos podría llegar a costar más barato pero bueno en este caso como dije las conseguí las dos baratas entonces puse estas que aparte son bonitas algo que también es muy importante es considerar las fijaciones para las hinchas que van a sostener la moto en movimiento esto es muy importante esas hinchas van a ejercer mucho 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 trabajo sobre estas fijaciones y por eso es conveniente que sean fuertes y de buena calidad en este caso son de acero inoxidable y pasantes eso significa que perforé el fondo del garaje para que pasen del otro lado y con una contrachapa que ya viene incluida en esta fijación y un par de tornillos y una arandela grover digamos la cierre bien y permite ejercer sobre esta fijación mucha fuerza eso es muy importante porque en el caso de que estuviesen colocadas con tornillos o con algo similar la fuerza que hacen las hinchas sobre estas fijaciones podrían directamente arrancarlas entonces siempre vamos a preferir que se nos rompa una sincha a que se nos arranque un pedazo de caravana vamos a necesitar cuatro fijaciones dos para adelante y dos para atrás una de cada lado vamos a necesitar también cuatro sincha lo mismo dos de cada lado dos adelante y dos atrás y van a ver ustedes también en el vídeo que hay un tornillo perforante hay dos tornillos uno de adelante y uno atrás estos tornillos son los que fijan la u de aluminio del lado digamos que va del lado de dentro en el garaje opté por colocar solamente dos tornillos para perforar lo menos posible la autocaravana respecto a las hinchas son las estándar que se consiguen en cualquier centro de bricolaje yo las compré en amazon porque tenían buenas calificaciones tuve que hacerle algunas modificaciones para que sea más fácil colocarlas y sacarlas de la moto en el caso de las que van del lado del volante les hicimos un ajuste para que sean rápidas de colocar ustedes verán de acuerdo a la moto que tengan y los lugares donde tengan para fijar en la moto las hinchas que es lo que más le conviene para que sean rápidas seguras y eficientes algo más que agregué tanto en la plataforma de subida como en la plataforma que está adentro del garaje es una bisagra común de acero de buena calidad que me va a permitir conectarlas las dos y evitar que en el momento que subo bajo la moto se puedan desplazar o inclusive hasta caer así que nada esto de un lado la puse con remaches y del otro lado directamente con la presión del tornillo que fija la plataforma otro accesorio que voy a utilizar para mi porta moto es una plataforma de nivelación estándar de las que todos tenemos en la autocaravana no es imprescindible si la tengo la uso para alargar la plataforma de subida y si no no lo utilizo no es problema como la puerta de mi garage es un poco pequeña y la moto entra muy muy justa tuve que cambiar los espejos originales que venían con esta moto por unos pegables que la verdad no son de gran calidad pero que por lo menos me solucionan el problema si pueden conseguir unos buenos de buena calidad se los recomiendo es importante que antes de subir la moto la alineamos lo mejor que sea posible con respecto a las plataformas de subida y la de adentro esto nos va a facilitar bastante bastante la vida también si contamos con otra persona que nos pueda ayudar desde adentro del garaje esto nos va a facilitar aún más la subida pero recuerden esto se puede hacer con solamente una persona la moto se debe subir a la plataforma con el motor encendido y en la velocidad más baja que nos permita esto es importante porque nos va a facilitar mucho la tarea también es importante seguir el recorrido del neumático delantero y trasero para que estén siempre dentro de estas plataformas que hemos colocado y que no rocen demasiado contra los laterales porque esto podría dañarnos o inclusive hacer que el trabajo sea más complicado una vez que subió la rueda delantera y si contamos con la ayuda de otra persona que nos las pueda sostener con el freno ya colocado lo único que tenemos que hacer es pegar un pequeño empujón desde el lado de atrás y con esto la moto ya está arriba está claro que no es lo mismo que subir una bicicleta esto no es un vídeo publicitario y estoy diciendo la verdad lleva un poquito de trabajo pero tampoco es nada del otro mundo ahora me quedan solamente colocar las hinchas y empiezo por el lado delantero para que me quede la moto lo más derecha que sea posible eventualmente uno podría colocar un accesorio que yo intenté comprar es una plataformita que fija las ruedas de la moto delantera y que se usa a veces para colocar en los estacionamientos esto realmente no no me no me terminó de convencer así que no lo coloque y por otro lado me impedía la posibilidad que tengo con este sistema de que sea reversible o sea yo podría utilizar este sistema tanto desde la derecha como desde la izquierda así que me quedé con esta solución fíjense que las hinchas que van en contacto con la moto le hemos retirado lo que es el gancho que traen normalmente de ajuste de fábrica y esto es porque dañarían de alguna manera el frenado o los plásticos en este caso esto va a depender de cada moto si ustedes tienen una moto que tenga un volante de esos que son desnudos donde se pueden colocar las cosas con un poquito más de fuerza sin temor a romper al plástico pueden ir directamente ya con los ganchos en mi caso no traté de que la moto bueno se dañe lo menos posible siempre tenemos que tener en cuenta que una moto que es transportada en algún momento siempre se nos va a romper algo siempre se nos va a rayar algo son parte de la regla del juego si lo que queremos es tener una moto en la caravana una vez que la tenemos estabilizada y fijada adelante procedemos a hacer lo mismo del lado atrás y esto ya es consejo de camionero los camioneros dicen que las hinchas tienen que estar ajustadas bastante pero no al máximo y esto es porque nosotros debemos de permitir que exista pequeño juego milímetros de juego en los movimientos naturales que va a ser nuestro caravana en el camino sobre todo en las curvas en las aceleraciones y en las frenadas porque si ejercer y ejerciera demasiada presión sobre las hinchas podría romperlas entonces el efecto sería la consecuencia sería peor que lo que nosotros queremos lograr es que no se mueva la moto algo que también me parece importante es frenar la moto y esto lo hice con un elástico normal yo lo hice en el freno atrás creo que es lo más conveniente ustedes me dirán en una moto con abs si es conveniente atrás o adelante como les dije antes existirían otras posibilidades de frenar la moto en que el objetivo fundamental es evitar el desplazamiento lateral que en el caso particularmente esta caravana es absolutamente mínimo porque la moto prácticamente ocupa el 100% del ancho del garaje como se puede ver la moto está arriba bien fijada bien fuerte lista para salir a la ruta la verdad es que esto lo hice con poco dinero mucho menos de 150 euros y como les digo se podría inclusive hacer por menos en el espacio que me queda libre puedo colocar la plataforma de subida sin ningún inconveniente y no ocupa demasiado lugar yo creo que es realmente importante contar con una moto si no se puede con una moto por lo menos con bicicletas porque esto nos va a ampliar enormemente el potencial que tenemos para descubrir cuando podemos parar en un lugar es realmente importante uno dice bueno para en el camping para un área de caravanas y ahí se queda con la autocaravana y bueno y no se podrá caminar un kilómetro dos kilómetros cinco kilómetros pero con unas bicicletas mejor si son eléctricas y mejor todavía con una moto como en este caso una moto de 125 centímetros cúbicos uno puede no sé hacer un radio de por lo menos 50 kilómetros alrededor de ese camping o de esa área de autocaravana sin mover la autocaravana y realmente poder disfrutar muchísimo más del viaje así que realmente lo recomiendo y claro bajar la montaña siempre es más fácil que subirla así que para bajar la moto nada le tenemos que sacar las hinchas y con un poquito de cuidado la moto baja sola ni siquiera hace falta por supuesto encender el motor estas motos tampoco tienen marcha en reversa así que nada creo que esto es todo lo que tengo para decirles son un poco los materiales los voy a dejar en la lista abajo en la descripción del vídeo no dejo links de compra esto ustedes verán donde les conviene comprarlos hay muchas alternativas con respecto a lo que se puede comprar y nada una idea para que podamos ampliar nuestro horizonte en nuestros viajes y hasta la próxima como siempre gracias por ver el vídeo y no olviden suscribirse no Gracias por ver el video.